Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a su segmento Hablemos de Salud. El día de hoy vamos a hablar acerca de la variante Omicron del coronavirus y el aislamiento obligatorio. El periodo de incubación para COVID-19 en general dura dentro de los 14 días posteriores a la exposición. La mayoría de los casos se presentan dentro de los 3 a 5 días posteriores a la exposición. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el tipo de variante viral que se presenta, como es el caso de la variante Omicron, que su periodo de incubación es relativamente más corto en relación a otras variantes, presentándose los primeros síntomas alrededor del tercer día. Por ello, se recomienda que después de un contacto estrecho y peligroso con COVID-19, usted debe esperar de 4 a 5 días para realizarse una prueba PCR o de antígenos. A partir de esa fecha, desde el momento en que el resultado dio positivo, el aislamiento dura 10 días según las guías de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Y si a partir del séptimo día de aislamiento usted se encuentra asintomático, tranquilamente se puede reintegrar a su trabajo sin necesidad de una nueva prueba confirmatoria, ya que usted potencialmente no contagia según la evidencia médica. Nos vemos en el siguiente segmento de Hablemos de Salud. Hablemos de Salud.